Hola amigos de recetas con encanto, os traigo aquí mi receta del pan brioche que es el pan que estoy elaborando para hacer las torrijas que estoy subiendo semanalmente. Es un pan que queda muy tierno y me lo han pedido ya algunos de mis suscriptores y algunos amigos, así que os lo muestro aquí para que podáis llevar a cabo tanto el pan como las torrijas que voy colgando, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos con el vídeo. Vamos a utilizar 275 de harina de fuerza y 8 gramos de levadura seca, 50 gramos de azúcar o un poquito más si lo queréis un poquito más dulce, 160 gramos de mantequilla cortada en trozos y a temperatura ambiente, 4 huevos de la talla M, uno de ellos será para pintar finalmente y 100 mililitros de leche. Lo primero que haremos será echar en un bol la levadura, la leche tibia y 3 huevos y esta mezcla la batiremos todos juntos hasta que se integre un poco. Cuando hayamos conseguido una mezcla integrada añadiremos la harina tamizada, seguiremos batiendo y después añadimos también el azúcar y la mantequilla a trozos. Cuando añadamos la mantequilla la batiremos con la ayuda de las varillas, pero llegará un punto en que será más complicado porque ya se apelmece mucho. Entonces lo que haremos será trasladarlo ya al vaso de la amasadora que como lo he hecho yo y lo amasaremos durante unos 10 o 15 minutos a una velocidad intermedia. En la amasadora veréis que tiene una textura un poquito líquida, pero no os preocupéis porque eso después se lleva a su fin después del fermentado. Lo que haréis una vez que esté amasado lo dejaremos, lo taparemos y lo dejaremos durante una hora tapado en el que fermente en el frigorífico. Una vez haya fermentado en el frigorífico, pues le sacamos de la nevera y le daremos la forma que sea. Con esto podéis hacer el pan brioche, que yo lo hago en barra, o podéis hacer también pan de perrito, podéis hacer pan de hamburguesa o lo que queráis. Es un pan dulce que lo acompaña a todo, pero yo lo voy a hacer en pan de barra para poderlo cortar en rebanada y hacer las torrijas, ¿de acuerdo? Así que lo echamos en el molde que tengamos preparado y lo tapamos con un trapo limpio y lo dejamos fermentar de nuevo a temperatura ambiente en esta ocasión durante una hora u hora y cuarto aproximadamente. Cuando haya reposado ya ese tiempo a temperatura ambiente, pues veréis que ha doblado, ha subido un poquito, no llega a doblar del todo, pero sí que sube y bueno, pues ya estaré listo para poderlo hornear. Lo que haremos será bañarlo un poquito en la superficie con un poco de huevo batido y lo llevaremos a hornear durante aproximadamente 15-18 minutos a 180 grados. Después lo dejaremos enfriar sobre una rejilla y en mi caso para hacerlo de pan torrijas lo que lo dejamos dos o tres días para que se asiente un poquito, para que después tenga la textura perfecta para poderlo bañar en las distintas mezclas que yo le voy haciendo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo tengo subido con este pan torrijas de natilla, torrijas de leche condensada, de café, entonces un pan que lo admite todo por su dulzura y si lo haces con un salado, con una hamburguesa o con un perrito caliente, te queda esplendido porque la mezcla es alucinante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y que podáis llevar a la práctica este pan para disfrutarlo con vuestros platos favoritos. ¡Gracias!